Música Empezamos con el episodio número 4 La máquina del cambio Cibor una vez descubre que su padre ha sido raptado se une a los demás que estaban en Gotham y persiguen a los parademonios hasta la isla de Stryker allí tienen el primer enfrentamiento, la liga de la justicia con los parademonios y con Steppenwolf además Steppenwolf descubre a través de las cajas que la ecuación de la Antibida está en la Tierra ese planeta que Darcy había descubierto pero con el paso de los siglos había perdido, no sabía exactamente qué planeta es pues Steppenwolf descubre que nuestro planeta es el que posee la ecuación de la Antibida además en la Batcueva se explica el funcionamiento de las cajas madre y hay una conversación posteriormente ya a mitad de la película un poquito más de unas 2 horas y 11 minutos aproximadamente entre Martha Kent madre de Clark Kent Superman y Lois Lane en la que Martha intenta convencer a Lois que vuelva al trabajo que la pena de Superman está bien pero que tiene que intentar superarla y pasar el duelo posteriormente descubrimos que Martha Kent no es Martha Kent es el detective marciano que además vemos que se convierte en el general Swanwick que es un general que ya aparecía en Superman el hombre de acero posteriormente sale también en Batman contra Superman y ahora descubrimos que es realmente la identidad humana del detective marciano ya entramos en el episodio número 5 todos los caballos del rey la liga de la justicia se infiltra en Star Labs allí resucitan a Superman como en la otra película la caja madre que tiene Ciborg prácticamente no le queda energía y aparte de necesitar el fluido de la nave kriptoniana para resucitar a Superman necesitan una cantidad de electricidad que la única manera de aportarla es Flash con una vuelta corre mucho y entonces con sus poderes atrae un rayo y lo usa con la caja ahí ya vemos por primera vez que cuando Flash se acerca a la velocidad de la luz el tiempo en vez de avanzar retrocede es más para que la caja madre toque el líquido Flash tiene que ayudarla tocando hacia abajo eso no apareció en la otra película y luego quizá la explicación de por qué Lois no toma café vemos en uno de los cajones que Lois está embarazada hay un predicto y está embarazada embarazada de Superman no hay otra opción después de esta revelación aparece un sueño de Sigurd en el cual Wonder Woman está muerta Aquaman es masacrado por Darkseid Superman tiene en brazos a una persona que supuestamente es Lois Lane completamente calcinada y Darkseid lo apadrina con lo cual vemos como Superman pasa a un lado oscuro es un sueño pero quizá el tema vaya por ahí en siguientes películas si es que la llegan a hacer bueno una vez que tenemos a Superman resucitado está aturdido todavía no sabe exactamente quién es ni siquiera habla entonces Cyborg que está construido a partir de la caja madre detecta a Superman como una amenaza y de forma involuntaria intenta atacarlo Superman se defiende y la forma de defenderse es atacar a todos los miembros de la Liga de la Justicia y aquí vemos igual que la otra vez que el único capaz de seguir con la mirada y posiblemente atacar a Flash es Superman bueno la única manera que tiene Batman de sobrevivir a esto es con la aparición de Lois Lane Superman estaba a punto de machacarlo ya le había dado un golpe y iba a dar el golpe final cuando Lois Lane aparece y hace entrar en sentido a Superman ambos desaparecen se van a Smallville como luego veremos y vemos que Steppenwolf consigue la tercera caja que estaba en Star Labs después de una cosa un poco extraña Silas Stone padre de Cyborg lanza una especie de rayo calorífico a la caja parece en principio que es para intentar destruirla pero luego descubrimos que no que no intenta descubrirla que lo que intenta hacer es otra cosa pero no impide que Steppenwolf se pueda llevar esa caja en el episodio 6 algo más oscuro vemos que lo que realmente había hecho Silas era marcar la caja con calor y convertirla en uno de los objetos más calientes del planeta Tierra para que sean capaces los demás de poder encontrarla y localizarla mientras tanto Superman está en Smallville recuperándose con Lois Lane Steppenwolf ya tiene las tres cajas lo único que tiene que hacer es unirlas conseguir la unidad y empezar el proceso de terraformación para convertir la Tierra en un nuevo Apokolips Superman que detecta bueno Superman y todo el planeta cuando unen las tres cajas y se forma la unidad se forma como otra especie de onda expansiva que es detectable en todo el planeta y Superman bueno piensa que tiene que ayudar en este caso lógicamente va a su nave y elige el traje de color negro cosa significativa porque el Superman que teníamos malvado pues bueno puede tener algo que ver el resto de la liga ya ha ido a Not Gorov que es la ciudad donde Steppenwolf está montando su base y descubre que hay una cúpula la cual tienen que romper para poder entrar el resto de la liga y eso es tarea Batman Batman y su Batmóvil se cargan la torre de control cae la cúpula y el resto de la liga de la justicia entra a atacar por supuesto a los parademonios y a Steppenwolf pero bueno la lucha es completamente desigual Steppenwolf es muy superior a todos los demás y solamente nos queda una opción y es Superman Superman llega cuando todo está perdido y gira las tornas a favor de ellos pero falta un detalle Flash tiene que conseguir darle energía a Cyborg para que Cyborg pueda separar las cajas del todo y no lo consigue no lo consigue porque justo en el momento que iba a conseguir la velocidad punta es herido por un parademonio con lo cual todo se precipita y la tierra queda conquistada pero tenemos una baza ya habíamos dicho antes que cuando Flash se acerca a la velocidad de la luz el tiempo retrocede eso es lo que piensa Barry con lo cual intenta y consigue pasar la velocidad de la luz con lo cual el tiempo retrocede unos minutos y todo vuelve a la opción original con lo cual Cyborg con la ayuda de Superman pueden separar las cajas y parar la unidad y la terraformación posteriormente Steppenwolf ya queda completamente shock en shock y es ejecutado por Diana que le corta la cabeza y vemos a través de un boomtunnel que está Darkseid observando la escena con dos de sus lugartenientes de Saad que ya había aparecido antes que es el consejero inventor y la abuelita bondad otro de los personajes de Apokolips que es la que lleva el orfanato en el cual entrenan a distintos seres de otros planetas para convertirlos en super asesinos ya una vez termina el episodio 6 entramos en el epílogo padre por dos veces ahí ya es un son pequeños interludios en los cuales vemos como Cyborg reconstruye su grabadora escucha a su padre ese rencor que le tenía se difumina y luego vemos pequeños flashes de Aquaman de Ryan Choi que es ayudante en Star Labs de Silas Stone padre Cyborg un personaje que en el futuro puede ser importante pero Ryan Choi no olvidemos que es el nuevo átomo es el átomo 2 de de DC hay un átomo 1 que es Ray Palmer y el 2 es Ryan Choi luego Barney visita a su padre le dice que se ha hecho forense policial claro tened en cuenta que flash a la velocidad que funciona puede estudiarse una carrera de 5 o 6 años en no sé 20 minutos 30 minutos o sea que capacidad tiene luego ya vemos a Bruce Wayne como junto con Diana Prince organizan el salón de la justicia y les devuelve la granja a los Ken que había sido embargada por el banco de una manera muy lógica compra el banco y devuelve la granja lo normal lo que haríamos todos con dos durillos ya lo que cambia un poquito son las escenas post créditos que en la otra película aparecían aquí no están post créditos aparecen justo al final pero no son post créditos en la primera ya vemos como Luthor se ha jugado de la cárcel bueno la cárcel del manicomio Arca para dementes que está en Gotham y está en un yate donde se reúne con Deathstroke en la otra película Luthor le propone crear la liga de la injusticia aquí no aquí es Deathstroke el que está buscando a Luthor porque lo que quiere o necesita es cazar al murciélago quiere cazar a Batman por razones que no nos han explicado y Luthor le ayuda le dice la identidad de Batman dice que es Bruce Wayne posteriormente vemos la pesadilla de Batman en esa pesadilla que ya habíamos visto previamente Batman vs Superman aparece varios personajes que están luchando contra un enemigo que prácticamente no puede vemos a Mera vemos a Cyborg vemos a Flash con una armadura Deathstroke y hasta el Joker el Joker de la Jared Leto que ya apareció en Escuadrón Suicida pero otra versión una versión un poquito menos histriónica que en Escuadrón Suicida y al final el enemigo que llega y al que todo esté bien es Superman Superman que como ya habíamos visto en el sueño de Cyborg está poseído corrompido por Darkseid quizá con la ecuación de la antigüedad eso no lo sabemos habría que ver las siguientes películas y lo último y del todo la última escena es la aparición del detective marciano que le dice a Bruce Wayne que cuenten con él en siguientes ataques que él se une a la causa totalmente con lo cual ya hemos llegado al final ¿qué problema podemos ponerle a esta película? bueno pues el único problema que yo le veo es el excesivo metraje dura 4 horas prácticamente el resto todos son ventajas si nos fijamos de las páginas Film Affinity IMDB Rotten Tomatoes vemos que la puntuación que le dan a esta película es superior a la versión de Dios Wedon por ejemplo Film Affinity la califica con un 7,1 IMDB con un 8,3 y Rotten Tomatoes con un 96% porcentajes superiores a la versión anterior y luego ya pues bueno ya para finalizar pues tenemos que si queréis ver en cómic lo más parecido es el tomo de la Liga de Justicia Origen de ECC por Geof Jones y Jim Lee en el que adaptan los 6 primeros números de la colección de la Liga de Justicia del nuevo 52 cuando reinicia el universo DC en 2011 ahí bueno no es exactamente lo mismo pero bueno es la invasión de Darkseid sería como digamos la continuación de esta película Darkseid invade con sus tropas la Tierra y la Liga de Justicia se va uniendo y lo rechazan luego hay una continuación que son los últimos números de ese volumen aquí publicados como La Guerra de Darkseid tomos 1 y 2 también de Geof Jones como guionista y Jason Favok y Francis Manapul como dibujantes que adaptan desde el número 40 al número 52 de esa colección y un especial de La Guerra de Darkseid Darkseid War también hay un tomo aparte que se llama Liga de la Justicia Darkseid War nuevos dioses que junta los 6 especiales de La Guerra de Darkseid bueno nada más deciros que si os ha gustado el vídeo que os suscribáis al canal suscribiros y dadle al like que no cuesta nada venga vamos hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo